Subtitulado por Jnkoil Lo uso, la sonda también tenía cosas Dentro de la caja ¡Ay! Crecí que era uno de ustedes, un zombi que estaba tirado ahí Sustos que dan gusto Acá abajo, ¿bajaron? No sé, estaba bajando ¡Hay un zombi! ¡Puede luego! ¡Estoy cargando! ¡No, el amor de mi vida! ¿What? ¡Mino de lo nada! No, miren, tiene linterna No, no tengo un camino mucho Ah, es la Magnum, ¿qué no? Sí Y con esta tengo... ¿Visión? Sí, con esta tengo... Esto, 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 esto Veré mejor tu fealdad No, no, no Vamos Voy a acordar Apocalipsis ¿Qué hago? ¡Estás al borde! Es lo único que te digo ¡Estás al borde! ¡Empújela! Ya comienza, ¿eh? ¿Sí? El Maku está afuera El Maku está afuera, boludo Díganle que entre ¡Qué bizarro! ¡Sí! Díganle que entre ¡Maku! ¡Entra! ¡Vamos! 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 Están empezando, viene igual ¡Vamos! ! Hay perrosether Divo de, cuando vues ere Voy a 3 y dan todos ¡Te llevas las armas! ¡Estás en el cliente! A 3 te la canta ahí, ¿puedo? AGARGATÉAL ¡N controle! Es un re tonto, pero ya no chocé directamente las trampas. Se están acumulando acá al costado. Igual esta trampa no puedo abrir. Tampas de atrapa alrededor. Tampas de atrapa alrededor. Tampas de atrapa. Tampas de atrapa. Tampas de atrapa. No chicos. No, no vamos. Creo que el único compañero por esto de... Están empezando a venir con él ahora. Ya venimos al público del tiro, pero no? Si, si, si. Ah, va a un vidante. Si. A ver, estaba metiendo el ataque en nombre del hombre No, arriba antes Me encargo antes Si, he echado para generar Están activos Me conecto un tiro, ¿quién? No, no, no Están activos Fletchers, ¿qué? Reventivo, ¿tomás? ¿Están activos? ¿Están activos? ¿Están bajos? No hay vuelta, la muerte está atado Tampoco hace que estren... Si iban a tener un... ...y ahora. ...y ahora. ¿Los? No los atacan, ahora. Creo que fue la estantidad. No, 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 no. Las balas de marco. un placer me quito yo tengo miedo que se me va a romper el arma yo no p*** 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 nada le meto en su p*** ahí voy a agarrar madera voy a agarrar madera voy a agarrar cuervos 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 empiezan a venir fósiles quemados yo me tiro cuantos aca hay otro cuervos loco muerto cuervos bueno chicos decenas suerte cuervos andame no voy a volver viajadida claro viajadida ultima a correr en circulo el problema es que tengo a precio ha escondido abajo yo de afuera si va no tal vez hace que venga con brota a ver es mejor sacrificarme y agarrar un montón de luz no cuantos quedan nada hasta las 10 de la mañana que no en realidad depende cuando matamos si empalamos muy rápido no es tan rápido no sabe que es no se empala no se empala ya está ya está pa visira está atrás y tengo varios no se me puede meter a ver si descubrimos ni quita todos uuu bien creo que ¡Fuera! 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 Estoy vendiendo junto con el... ...donde está a derecha, tenés cuidado... ...donde está la figura... ...fue confiando... ...me tomo una brava... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!